Buenas noches, amigos de las redes sociales. Esta noche, 31 de octubre de 2017, mi ritual de Halloween es para el espíritu de la buena suerte, para la fama, para el poder, para la fortuna. Esos tres puntos azules que ustedes ven son tres espíritus que han venido a este ritual de acuerdo a mi llamado hacia ellos. Aunque ya yo lo hice, quiero compartir con ustedes esta oración, que es mía, yo la hice, porque yo todo lo que hago, lo hago de mi mano. Yo tengo mi libro, en cual yo anoto y apunto todos mis rituales y todas las palabras que uso con ellos. Enciendo esta vela blanca para alumbrar mi camino, que en mi camino no haya tropiezo ni tropiezo en mi camino. Enciendo esta vela plata, porque es la llave del éxito, de la buena suerte, la fama y el poder. Que con esta llave se me abran todas las puertas del éxito, la buena suerte, la buena suerte, la fama y el poder, y la buena fortuna. Espíritu de la buena suerte, te invoco, ven a mí. Espíritu de la buena fortuna y riqueza, ven a mí. Espíritu de juegos de azares, ven a mí. Espíritu de rifas, juegos y loterías, ven a mí. Espíritu de las grandes loterías de Estados Unidos, te invoco, ven a mí. Espíritu de la buena suerte, que mueves los hilos de las grandes fortunas del mundo, ven a mí. Ven a visitarme y acuérdate de mí. Espíritu de la buena suerte, ven a mis manos, a mi casa, a mi vida, y dame el cambio de bienestar que tanto te pido. Que todo lo que toque en mis manos, llenas de buena suerte por ti, se vuelva oro y el oro se vuelva a mis manos. Espíritu de la buena suerte, te invoco, ven a mí. Espíritu de la buena suerte, ven a mí. Espíritu de la buena suerte, es del que lo llama. Espíritu de la buena suerte, es del que lo busca. El Espíritu de la buena suerte, es de quien lo aclama. La buena suerte es mía, la buena suerte me pertenece. Nací con buena suerte, tengo buena suerte, tengo buena estrella, tengo buena suerte así es y así ha sido hecho y así será la buena suerte la quiero me pertenece la buena suerte la tengo y me pertenece la buena suerte la quiero me pertenece la buena suerte la tengo y me pertenece o espíritu de la buena suerte ven a mí o espíritu de la buena suerte te clamo O espíritu de la buena suerte, gracias por estar aquí. O espíritu de la buena suerte, del poder, ven a mí. O espíritu de la buena suerte, de la buena fortuna, ven a mí. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias porque este 31 de octubre yo lo celebro con abundancia, con poder, con algarabía, con felicidad. Empiezo este año junto con ustedes, con el poder de mis dioses, con el poder divino que me guía. Oh luz divina, oh estrella que alumbra si quema. Alumbra mi camino y enciende como destella. Destella, oh luz divina, para que mi camino sea libre de tropiezo. Oh estrella de la noche, ven alumbra, ven alumbra mi camino. Espíritu de buena suerte, bendíceme. Espíritu de buena suerte, gracias por estar aquí. Espíritu de la buena suerte, gracias, 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 mil veces, gracias. Gracias a todos ustedes por estar siempre pendiente de mí, gracias a todos ustedes por oír y ver todos mis videos. Despídanse de mí, despídanse de mis espíritus, la buena suerte, la abundancia, el éxito. Gracias por estar aquí presente, oh espíritus hermosos. Mira nomás qué color tan bello, color verde del dinero. Gracias por estar aquí, gracias por haberme oído. Gracias espíritu de la buena suerte, gracias.